y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno amigos pues el día de hoy vengo a dar una noticia que muchos me han estado preguntando en la caja de comentarios respecto al cruz azul si es que la máquina va a salir en fifa 2019 si va a salir de local en el estadio azteca bueno chicos de hecho ya en algunos lados en algunos espacios lo había confirmado y es que bueno por lo menos en la beta cuando nos vamos a los presupuestos del modo carrera si si viene el cruz azul como local en el en el estadio azteca de hecho bueno aquí les estoy poniendo la imagen donde aparece el presupuesto del modo carrera de cruz azul como pueden ver pues se le subió dos millones de libras esterlinas esto es en libras esterlinas haciendo la conversión son más o menos unos 15 16 millones de dólares así que bueno si el cruz azul va a estar de local en fifa 2019 va a hacer es bueno esto ya es 100% oficial quiero quiero decirlo como decía muchos me preguntaban me comentaban si esto iba a ser realidad y bueno pues de hecho aquí les tengo un vídeo estos de fifa 18 aclaro es de fifa 18 pero bueno ya tendrían aquí pusimos a cruz azul como local en el estadio azteca más o menos así se vería pues su entrada obviamente de fondo con el himno de la liga mx recordemos que la liga mx ya tiene de fondo el himno oficial así que bueno pues más o menos así es como se vería en fifa 2019 así como también su plantilla ya como podemos ver ahí yo ya le metí a marcone ya le metí a paulo aguilar a igor alias hernández a rentería la verdad este va a ser un equipazo cruz azul en fifa 19 entonces como les digo más o menos así se vería la la entrada de cruz azul para un modo carrera para partida rápida como les digo ya en la beta aparece cruz azul del local en el estadio azteca obviamente no podemos subir vídeo por lo que les digo del copyright no podemos subir información en vídeo de la beta de fifa 19 así que bueno pues espero que esta información haya sido de su agrado amigos así que bueno pues les dejo el pequeño fragmento que grabé de cómo se vería más o menos la máquina en el estadio azteca como local repito esto es de fifa 18 pero en la beta de fifa 19 aparece como local el cruz azul así que bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy por favor síganme en mis redes sociales las cuales son las que están viendo en pantalla es completamente gratis twitter instagram en facebook por allí pueden ver todas de hecho todas son como arroba escorcianx así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.